años presentamos a los caballos que optan en el triunfo Sergi Swin con el número 1 Winkleside, donantilla 2, Confiño con el 3 Baby Cookie, número 4 Rey de la Plata con el 5, Mambis, número 6 Santucho, número 7 tenemos a Nimes García que montará el número 7 de Santucho este es Janacek, hoy no ha ganado el líder de la estadística, noticia Esteban Melian Ingrid Koplikova Jorge Orcajada Marino Gómez, este sí se ha ganado hoy, y Julián Grosian el gran premio se ha llevado con Actum los participantes a la espera de que existe la bandera azul, recordamos esta carrera, premio Fabio de Turnes en recuerdo quien fue el médico oficial del hipódromo durante muchísimos años destacado por su gran humanidad además, siempre atendió a los profesionales del hipódromo tanto dentro como fuera él mismo estaba a disposición siempre de jockeys, entrenadores, mozos una magnífica persona y en su recuerdo va a esta carrera recuerdo como era conocido Don Fabio de Turnes se le ponía el Don por delante siempre y en este caso se lo merecía tenemos imagen de los cajones sobre todo era Don Fabio de Turnes, sobre todo era magnífico traumatólogo normalmente es lo más idóneo para aquí en un hipódromo porque los jockeys sufren muchas caídas y sufren muchos huesos ahí tenemos el número uno Sergi Swin con la monta de Blanca Janachek Sergi Swin, dos años hijo de Keltos y Villa Sonata preparación de Jorge Rodríguez un caballo que lleva en ganancias 2.800 euros ha disputado cuatro carreras con dos terceros como mejor puesto dos terceros y un cuarto de cuatro carreras en tres ha estado ahí, los posiciones de honor este premio Fabio de Turnes que dotará con 5.000 euros al ganador 2.000 al segundo 1.000 al tercero y 500 euros al cuarto aquí tenemos el número cuatro Baby Cookie una hija de Digi en Diamond y Chinese Cookie preparación de Francisco Rodríguez 4.550 euros en ganancias también ha corrido cuatro carreras con un segundo como mejor puesto un segundo y dos terceros aquí va de la cuadra Reza Pazoki tenemos dentro a Rey de la Pata y aquí nuestros compañeros compañeros gráficos los fotógrafos y aquí tenemos la referencia de los dividendos de taquilla Baby Cookie el número cuatro favorito a 3.20 Sergi Swin mantilla uno a cuatro euros se da la salida a esta sexta carrera el premio Fabio de turnes en 1.600 metros con siete participantes hemos de salida totalmente lo inusual lo contrario a lo habitual que sigue hacia adentro pues todos han elegido hacia afuera no quieren saber nada de la pista tan castigada y embarrada como está por los carriles interiores se pone al frente Santucho con la chaquetilla roja y amarilla segunda posición por el exterior para Sergi Swin detrás del sitúa Mambis de negro vemos el número tres de Confiño y en las últimas posiciones a Rey de la Plata y el número dos Winkelside sitúa la carrera posición de carrera con Santucho en primera posición primero Santucho segundo Sergi Swin tercero Mambis cuarto lugar para Baby Cookie quinto vemos a Confiño sexto Winkelside junto con Rey de la Plata cuando en breve van a comenzar a girar van a entrar en la curva del Pardo lo hacen ahora se ciñen hacia el interior hacia la cuerda Santucho primero segundo Sergi Swin tercero Mambis cuarto Baby Cookie se sitúa con él avanzará el Rey de la Plata se cuela por la calle 1 viene progresando por el interior Rey de la Plata está en la mitad de la curva del Pardo aceleran la carrera ponen el ritmo alto ahora Santucho primero segundo Sergi Swin por fuera viene rematando Mambis también intenta hacerlo por el interior Rey de la Plata coge una buena posición por la calle 1 por fuera Winkleside junto a él Baby Cookie y en último lugar el número 3 Confiño llegan a la recta final últimos 450 metros con Santucho primero primero Santucho por el centro de la pista Sergi Swin junto al que debe venir Baby Cookie por fuera lo hace Mambis más por el exterior rematando por fuera del todo el número 2 de Winkleside Santucho Baby Cookie remata fuerte Winkleside por fuera lo hace también Sergi Swin Sergi Swin en primera posición junto con Baby Cookie Baby Cookie primero primero Baby Cookie segundo Sergi Swin se queda ya Winkleside últimos 100 metros va a ganar Baby Cookie Baby Cookie en primera posición primero Baby Cookie gana Baby Cookie segundo número 1 Sergi Swin tercero Winkleside cuarto Santucho ganó el número 4 Baby Cookie con la monta de Marino Gómez que hace doblete y lo celebra con enérgica alegría victoria para Baby Cookie de la cuadra Reza Pazoki la deparación de Francisco Rodríguez consiguió su primera victoria esta yegua que había corrido antes en 4 ocasiones había sido segunda 2 veces tercera había rozado el triunfo en 3 de sus 4 carreras y hoy no lo rozó lo tocó y se lo lleva se lleva la victoria de esta sexta carrera al premio Fabio de Turnes ahí tenemos Marino Gómez ya ganador en la jornada de hoy con Rayo Rojo hace doblete consiguiendo el triunfo también en esta sexta carrera ganando con Baby Cookie la repetición de inicio como se van todos hacia el exterior la pelea por coger posición por fuera evitan en la recta del río Manzanares evitan esos carriles interiores y al llegar a la recta final aquí ya cada uno elige una línea de ataque cada uno se va por donde quiere donde elige donde más le gusta Baby Cookie que hace un extraño un zig zag en su remate venía con Sergi Swin le sobrepasa y por la calle 1 se va con facilidad hacia el puesto de meta para conseguir la victoria ganan por más de dos cuerpos de ventaja la alegría de Marino Gómez no hay razones para celebrarlo dos victorias para el jockey portugués en la jornada de hoy ahí tenemos la ficha de Marino Gómez con 16 victorias en el año sobre 124 carreras disputadas la foto la foto finis gana el número 4 Baby Cookie el segundo llega dos cuerpos y medio detrás el número 1 Sergi Swin al cuerpo y medio el número 2 Wicke Alsaid siendo un cuarto el número 7 Sanzuicho repetición con la cámara interior la pista anterior la cámara car momento en el que se equipara a Sergi Swin y le sobrepasa terminó con más fuerza traía más fuerza más energía Baby Cookie se haya reservado más y la amplió en los últimos metros para marcharse de su oponente y conseguir el triunfo Marino Gómez de nuevo embarrado hoy no le importa si es por ganar bienvenidos y al barro y así queda el orden provisional de llegada de la sexta carrera el premio Fabián de Turnes ganó Baby Cookie el número 4 con Marino Gómez segundo Sergi Swin número 1 con Bacallana el tercero Winkelstein número 2 con Julián Grosiam siendo cuarto Santucho Mantilla 7 y la monta de Nieves García despedimos momentáneamente a los espectadores de la web de Loterías del Estado porque estaremos aquí de nuevo dentro de un ratito dentro de media hora aproximadamente para ofrecerles en directo desde la calzuela la séptima carrera de la jornada hasta entonces ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video